Injustamente Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él O sea, ya estáis con él Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado